¡Música! ¿Cuántas luces encendidas ve ya de Navidad? Sí, también es cierto. Y ahora me vas a echar a mí en cara que acabe... Yo soy más genérico. Felices fiestas, en general. A mí me gusta decir Feliz Navidad, porque es la fiesta que celebramos. Felices fiestas, pues Felicito de cumpleaños, Felicita de no qué sé. Feliz Navidad es la fiesta que estamos... Fíjate que yo soy más de Felices Fiestas. Yo soy como más genérico, más... Bueno, pues lo que célebre. A mí me gusta visitar cada fiesta en su momento. Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo, Felices Reyes, Felices Mifanía. Felices Mifanía, qué bonito eso. Y tal. Es que soy así. Bueno, bien, bien, bien. ¿Qué damos a hacer? ¿Qué damos? Soy raro, soy raro. En fin, que lo he dicho, que ya huele a Navidad. Eso es cierto. ¿Has comido tu rolla? Por supuesto. ¿Ve? ¡Ve! 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 ¡Por supuesto! Y me está diciendo que salgo precipitado. ¿Mantecao o no? Todavía. ¿No has comido ni un mantecao de fondón? Imperdonable. Todavía no, pero... A mí se me ha acabado ya. Sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Yo lo que hago es que los como ahora y después en Navidad no me apetece. Cuando llegue la época de Navidad, o sea, noche buena. Ya estás hartito. No, no me interesa comer. Voy en contra de la corriente. Soy como un salmón. Un transgresor. Grande, pero salmón. Un salmónazo. Bueno, también está bien. He dicho lo cual... Vamos a hablar de juegos. Vamos a hablar de juegos. Bien. Venga, pues... ¿A qué jugamos? Fíjate, hoy vamos a hablar una cosita de la que tú tienes gran culpa. Vaya por Dios. Porque... Ya ha roto algo. ¿Te acuerdas que ayer mismo, no? Ayer o antes de ayer acabó el Festival de Cine. El sábado. El sábado acababa Fical con una espectacular gala de clausura realizada por mis compañeros. Bien. Pues el último día hablábamos entre bambalinas, ¿no? Del tema del cine, los juegos y tal. Entonces hoy, pues fíjate... Lo puse a prueba. Déjame que lo explique. Porque claro, él llega aquí y va a decir ¡Ah, hay juegos de todo! Llegó Semana Santa a meter a jugar con un jueguecillo así vinculado con la figura de Jesucristo, las procesiones y tal. Llega... ¿Qué llegó? El día de Andalucía, ¿eh? Pues venga, juegos que tuvieran que ver con lugares, rincones de Andalucía. Me acuerdo aquel de Córdoba, de los patios. Sí, muy bien, muy bien. ¿Te acuerdas? Dígame, ¿el cine? Hombre, por supuesto. Por supuesto. Hay juegos de cine. Es verdad que, claro, cuando hablamos de juegos de cine podemos caer rápidamente en juegos sobre franquicias de cine, ¿no? Pero es verdad que eso no tendría tampoco mucho... Cuando ahora dice franquicias de cine... Juegos de Indiana Jones, juegos de Star Wars... Claro. Eso al final... Puro que no tiene gracia. No, no tiene tanta gracia. Es verdad, claro, el cine como concepto, como industria... Pero, perdona, ¿hay juegos de Indiana Jones? Por supuesto. Es que yo soy... Sobre... Vamos, sobre... Pues mira, pues sí. Vale, vamos a dejar eso aparte. Sí, sí. Vamos a dejarlo aparte. Corremos un tupido velo. Vamos a dejarlo aparte. Claro, cine, ¿no? Juegos de cine como concepto, ¿no? Al final el cine es una industria. Sí. De las más grandes del mundo, pero es una industria, ¿no? Entonces, claro, hay varios tipos de juegos relacionados con esto, ¿no? Hay uno que es un... A ver, he traído un par de ellos. Voy a comentar un par de ellos porque podría tirarme aquí una hora. Que es un juego party. No, no, ¿una hora? Un juego party, ¿no? Un juego para pasarlo bien. Un juego que, por ejemplo, ahora para las futuras fiestas y las futuras reuniones familiares pueden venir muy bien. Que es un juego que se llama Spoilers. 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 Que además, ahí lo tenemos. Que es uno de los grandes pecados capitales hoy en día, ¿no? Oye, ya lo que es la presentación... Spoilers. El arte ya lo dice de que va, ¿no? Hombre, se intuye, ¿no? Se sospecha. Pero fíjate, este es un juego de... Es un juego español. Creo recordar que es de Manu Palau. Y entonces es un juego que tiene ya varias ediciones. Y lo que tienes que hacer es que literalmente hacer spoilers. Está todo sobre películas de estas de serie B, películas de estas horribles. Sí. Y entonces es información real sobre películas. Y, de hecho, el autor se ha visto docenas y docenas de películas... De películas malas. Tremendamente malas. Para, por ejemplo, por lo tanto, esta escena empieza con un hombre atacando a un perro con una piraña. Yo qué sé. Sí, sí. ¿Cómo acaba la escena? Entonces tú tienes que elegir y a ver quién va acertando más, ¿no? Y hay diferentes modalidades, ¿no? De escribir el cartel de la película, ver lo que pasa al principio de la escena, al final de la escena, cómo empieza la peli, cómo termina la peli. Es súper divertido. Porque, claro, son películas horripilantes. Pero no es un éxito. Porque al final son cosas como muy estrambóticas, ¿no? Entonces realmente haces spoiler. Sí. Pero es verdad que, bueno, no sé yo hasta qué punto puede haber un gran interés en ver una película de serie B checa. Claro, pero quizás el objetivo no es tanto del programa, me voy a decir, del juego. No es tanto promocionar la película de la que habla, sino echar un rato de risas, ¿no? Echar unas risas, ¿no? Al final es verdad que hay... Ahí, de hecho, hay como toda la industria esta de películas malas que al final tiene muchísima afición. Yo recuerdo una colección, una saga de películas que era Sharknado. Tú la recuerdas... Oh, la he visto en la tele. Maravillosas. Esas las ponen mucho en la sexta. Eran maravillosas. No sé cuántas hay. Los domingos por la tarde o los sábados la ponen en la sexta. Y vamos, o sea... Es verdad. De tan mala que es, da la vuelta y es buena. Que empiezan a llover tiburones del cielo. Sí, sí, sí. Es espectacular. ¿A quién se le ha ocurrido esto? Ese guionista, ¿qué se había tomado antes de crear eso? No, pero míralo así. O sea, eso ha pasado, un filtro. O sea, ¿alguien llegó a algún sitio con ese guión y alguien dijo, lo veo? Me acuerdo de la escena. Un avión surcando los cielos y ese piloto ver cómo se le mete un tiburón por la ventana. ¿Esto qué es? ¿Qué está pasando? Es espectacular. Es una saga entera. Bueno, pues eso. Al final es un juego, spoiler, pues bueno, un juego para reírse, para divertirse, etc. Hay otro juego de cine que va por otros derroteros que es Hollywood Golden Age. Es un juego de el doctor Reiner Nizia, sinónimo de calidad. Nuestro amigo, nuestro amigo, nuestro amigo. Es un sinónimo de calidad. Ahí sale Hollywood. Que es un juego, además, que lo sacó Ludonova aquí en España. Es un juego donde somos, bueno, pues estamos en el Hollywood clásico y tenemos que, mediante subastas, pues intentar contratar actores, directores, actrices para interpretar películas. Entonces puedes, al final es un juego de subastas donde puedes acabar teniendo la película, por ejemplo, de Desayuno con Diamantes. O sea, una especie de Monopoly. No, ay, por favor. No, no, no. Mi corazón jugón acaba de sufrir un pequeño infarto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 por favor. No, 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 no. Borra, borra esto de tu mente. Sí, 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 sí. Borra, ya, ya, ya. Qué dolorcito. Y entonces, bueno, puedes llegar a tener la película, por ejemplo, Desayuno con Diamantes, protagonizada por Marilyn Monroe en vez de por Audrey Hepburn. Sí. Cosas así, ¿no? Entonces, bueno, al final tú vas puntuando unos actores, unas actrices, valen más, valen menos, y es eso, pues con la temática de Hollywood y en general un juego sobre la industria en global. Y bueno, hay muchos más, pero bueno, quería un poco traer estos. Una pincelada. Como siempre digo, si alguien, esto es cuando se suba a internet, si alguien quiere recomendar, oye, o sugerir temas, oye, juegos sobre este tema, que lo haga, que lo haga. Lanzad el desafío. Ya habéis visto que responde. Es difícil encontrar un tema que no tenga juegos. Responde a todo. Es complicado, pero bueno. Responde a todo. Y tú también, estoy seguro que te vas a acordar, que varios programas atrás hemos estado hablando de juegos cooperativos, juegos competitivos. Sí. Pues hoy quería levemente pasar por un tercer tipo de juego más peculiar y un tanto más difícil de encajar en juego infantil familiar, que es el juego semicooperativo. Ajá. ¿Vale? Es verdad que... O sea, esto ya para los más quequillosos. Ya este ya ni aquí, ni aquí, sino en medio. Es el semicooperativo, que al final, yo siempre digo, que la vida no es al final un poco semicooperativa. Sí. Hay que cooperar, pero también compites. Bueno, es complicado. Al final... Pues estoy en plan filósofo... No es el momento, pero me gusta mucho. Es verdad que en el tema de juego infantil este concepto de semicooperativo es complicado. Para un pequeño es difícil encajar esto de te ayudo, pero luego me fastidias. Es complejo, ¿no? Pero aún así, hoy he traído una recomendación infantil y una recomendación luego un poquito más adulta. La recomendación infantil que la tengo aquí, estas cajitas amarillas, ya sabéis que son de ABBA, que no fallan nunca, ABBA no falla. y tenemos el comisario ratones, no se le escapa a nadie. El comisario ratones. El comisario ratones. Esto es un juego que es una maravilla. Ahí tenemos la foto. Déjamelo. Y es un juego donde, ¿qué ocurre? Es competitivo, pero a la vez tiene una pequeña dosis de semicooperativo, ¿no? Porque si se nos escapan cuatro villanos, cuatro presos de la cárcel, perdemos todos. Entonces puede ser que perdamos todos, pero gana solo una persona. Entonces en ese circuito vas metiendo en cada ronda metes una fichita de un ladrón. Entonces se va girando, se va girando. La verdad es que el sistema, el diseño que tiene para generar esto es muy chulo hasta llegar justo a un hueco donde cae. Hay que jugar en mucho silencio. Porque cae encima como de una chapita que es clase de alarma. Entonces, claro, tú tienes que intentar acordar la posición en la que estaba cada uno para ver cuál es el que ha caído ahí. Entonces tú apuestas. Pues yo creo que ha sido este. Y entonces si lo adivinas, ganas una estrella. Que no lo adivina nadie, se escapa y se sube al coche de fuga. Si se fugan cuatro, perdemos todos. Con lo cual, hay que intentar que eso no ocurra, pero luego solo gana uno. Entonces, bueno, es un elemento pequeño de semicooperativo porque, insisto, en juegos infantiles es complicado encontrar este tipo de juego. Y bueno, pues ya sabéis que esto ahora, pues mira, ahora que se acercan fechas señaladas, puede ser una opción muy valiosa. Es un juego desde cinco añitos y es verdad que, como digo siempre, ABA siempre es una buena opción. Y no me quiero ir sin antes recomendar otro juego semicooperativo, que aquí ya subimos bastante el tipo de juego, el nivel del tipo de juego, es un juego que no vamos a recomendar aquí normalmente, que es Kingdom Defenders. Kingdom Defenders. Ahí lo tenemos. ¿Veis? Ya la portada te sugiere que no es un juego infantil. Sí, no, no es infantil del todo. Pero es un juego semicooperativo que para mí es una maravilla. Yo le tengo un especial cariño a este juego, me gusta muchísimo porque además es de autor español, Germán Millán. Germán, un saludo, Germán. Representamos como generales, que tenemos que enfrentarnos a una horda y todos tenemos que ser los líderes. A una horda. Una horda de monstruos infernales que vienen atacando y tenemos que apoyar y entre todos defender, entre todos apoyar a la construcción de la muralla, etcétera. Pero claro, al final solo gana uno. Pero sin los demás no vas a poder defender. Claro. Entonces se generan ahí unas dinámicas de... Es que hay que ayudarnos pero yo no lo quiero ayudar mucho porque luego gana. Entonces se genera una dinámica muy, muy, muy chula. Es un juego que, insisto, no es un juego infantil pero es que le tengo mucho aprecio a este juego. De hecho, los juegos normalmente, los mejores juegos semicooperativos suelen ser juegos ya bastante avanzados. Comentar también, ya que he hablado de Germán. Germán es un autor español que está triunfando. Está dejando el pabellón lúdico español muy, muy, muy alto. Ahí lo tenemos. En general tenemos unos autores y unas autoras estupendas. Pero es verdad que Germán, a mi modo de ver, está consiguiendo el tipo de juego, un tipo de juego más avanzado, un Eurogame más avanzado. Y está al nivel de los mejores autores alemanes, los mejores autores europeos. y Germán está al nivel y está poniendo una serie de títulos de muy alta calidad. Tenemos Bitoku, hace poco ha sacado Sábica, recién salido. Insisto, juegos muy serios, Eurogames ya duros, que no es lo que solemos recomendar aquí. Pero bueno, es una figura que dentro del mundo lúdico está dejando el panorama patrio muy alto. Yo quería reconocerlo, incluso, oye, quién sabe, lo mismo algún día lo tenemos ahí en el programa. Germán, ven al programa, por favor. Ven al programa, Germán. Alberto, muchas gracias. ¿A ti? ¿No vemos la semana que viene? Por supuestísimo. ¿No haces puente, no? Yo sí. ¿Pero viene? Aquí no. Ah, vale, vale. Yo soy profe, yo soy un poco que voy a triunfar. Perdóname lo del Monopoly. Me ha dolido mucho, que lo sepas. Es que no estoy a explicarme, ¿no? Y cuando la gente del Ludo no va. No, no. De la editorial. Vamos, 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 te vas a ganar un poderoso enemigo ahí, ¿eh? Hace un desliz. Vamos a dejarlo casi un pequeño desliz. Bueno, no, no marchamos. No, hasta la semana que viene. No, para mí. Pero dimos después nos vemos en el próximo video. Hasta ahora.